Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos de este próximo gran capítulo de Tierra a Mata. Iniciamos viendo que Fikre, después de haber acompañado a Zuleya a la cena, podemos ver que ahora se preparan para colocar a los niños dentro de la cama. Zuleya se sorprende como Anand, su hijo mayor, quiere tanto a Fikre. Mientras que fuera de la casa se encontraba a bajar, quien observa que la mansión tiene sus puertas abiertas. Este se pregunta por qué. Mientras que vemos que escapa, al ver que viene alguien, Fikre se da cuenta que bajar sigue dándole vueltas a la mansión. Por lo tanto, habla con Mehmet y le cuenta lo que descubrió sobre bajar. Dice que este es un enfermo y que está obsesionado con Zuleya, así que le muestra lo que tenía dentro de su caja de pertenencias. Vemos que por un momento Mehmet se queda súper sorprendido de ver lo que este le está enseñando, incluso que obtiene allí adentro hasta un mechón de cabello de Zuleya. Bajar, quien ya no tiene las pertenencias de Zuleya, pero sí dentro de toda su habitación tiene fotografías de ella pegadas. Y observa cada una de ellas. Mientras que vemos, sale de allí, le toca en la puerta y él abre. Y es Hakango Musoglu quien llega con un garrote y le pega fuertemente. Y le advierte que no lo ha matado aún, pero que si se acerca a Zuleya, lo asesinará. Vemos que a la mañana siguiente Zuleya se prepara, se coloca su buena ropa y sus botas. Se prepara para poder ir a los lodosales y poder acercarse a los lugares donde tiene a su gente trabajando. Lutz Figger le dice que hace muy bien, debido a que la gente le va a dar mucha felicidad de verla. Mientras tanto, lo que vemos es que después de estar allí Zuleya dándole órdenes a Gafur, sobre su vehículo y sobre las cosas que van a salir a hacer, llegan unos hombres con una orden. Zuleya se queda sorprendida y se pregunta qué es lo que está sucediendo. Estos dicen que vienen directamente desde la capital, debido a que no han recaudado el impuesto de la mansión. Zuleya se queda sorprendida y no entiende qué es lo que está diciendo. Ellos dicen que llevan seis meses enviándole cartas y que ella no da ningún tipo de respuesta. Por lo tanto, el tiempo ya se venció y ahora van a embargar la casa por el monto que tiene en deuda sobre los impuestos. Cuando Zuleya se da cuenta, están hablando de más de 10 millones en impuesto. Zuleya dice que en este momento no tiene para sacar esa cantidad y pagarla de una vez. Pero vemos que el abogado le dice que intervenirá la casa, lo sacará a ellos y después ella podrá ver si la puede volver a comprar en una subasta. Todo esto era por parte de Betul, debido a que Betul había cambiado la dirección de código postal donde llegaría la carta. Lo que podemos ver es que ella le ha contado a Hazmet Kolak. Le dice lo que hizo. Hazmet se alegra muchísimo porque podrían tener en la subasta la mansión Yaman. Lo que podemos ver es que después de lo que ha pasado, Zuleya le advierte al abogado de que tienen 24 horas para poder pagar. Por lo tanto, tienen que marcharse y esperar que se cumpla el plazo para que ella pueda pagar la deuda que tiene. Mientras que lo que vemos es que este hombre sale, Zuleya le dice que entiende que haga su trabajo. Pero sin duda alguna, ella buscará la forma de resolver. Allí Zuleya se da cuenta que en esto tiene algo que ver Betul, por lo que le advierte a Zermin que ella acabará con las dos. Mientras que esto está sucediendo, vemos que Bajar sale a buscar a Fikre. En el momento en que llega la algodonera, todo golpeado, le dice a Fikre que por qué le dijo a Metmet. Este le dijo que sí, que ya le había dicho que le contaría a Metmet. Le dijo sencillamente porque le advirtió que si lo vuelve a conseguir dentro de la mansión, lo matará. Vemos que Fikre intenta evadir los disparos que Bajar le estaba haciendo. Mientras que Zetín puede neutralizar a Bajar. Mientras que vemos que por parte de Zermin ha ido al periódico para llevar una gran noticia. Esta noticia es porque ella se ha encargado de tomar fotografías y documentar lo que pasó en la mansión. Así que se la lleva este hombre y le dice que él debe de publicarla. Este hombre dice que no, no la publicará. Porque sencillamente, realmente la señora se le olvidó pagar sus impuestos. Y que podría traer de sorpresa esto. Antes es una lástima, debido a que Zuleia Yaman es una gran persona y ha hecho mucho por Kukurova. Vemos que seguidamente, después de que Zermin ha sido rechazada, van directamente donde el peluquero de Kukurova, Tassi, y le cuenta lo que ha sucedido para que este se encargue de divulgar toda la información. Este se queda muy sorprendido sobre lo que ha pasado en la mansión. Y dice que no sería justo que a los Yaman le quiten su mansión. Por lo que vemos que Zuleia habla con el abogado y el abogado no le da muchas esperanzas. Debido a que la otra forma de obtener esta licitación y poder salir ilesos, sería que Zuleia pueda pagar, pero tendría que sacar el dinero de las empresas. Algo que no quiere hacer Zuleia. Por lo que podemos ver, es que mientras que se encontraba Fuzun y Sermin hablando sobre la desgracia de Zuleia, había escuchado todo, así que había traído consigo el dinero de la empresa. Se lo entrega Zuleia, le dice que lo utilice para que pague la deuda que tiene. Pero Zuleia le dice que no, no utilizará ese dinero. Le dice que ella no quiere nada que ver con él, que él le entregará las acciones que son de ella. Y también se largará de Kukurova y no lo volverá a ver jamás. Ella asegura que no quiere volvérselo a encontrar en su camino, ni tampoco quiere que la moleste más. Le asegura que ella lo único que desea es que él pueda irse lo más pronto, debido a que todas sus desgracias son por su culpa. Zuleia le dice que en el momento en que él abandone Kukurova, ella se sentirá mucho más tranquila, pero que resolverá sus problemas sola, sin necesidad de que él le entregue dinero para poder pagar. Por lo que vemos que éste termina marchándose. Mientras que Fikre y Sertín estaban comiendo, ha llegado el barbero. Así que éste les ha contado lo que ha descubierto de la mansión Yaman. Vemos que por parte de Fikre se queda muy sorprendido y dice que tiene que marcharse para poder solucionar la situación que tiene Zuleia. Al llegar a la mansión Yaman, ve a Sermín hablando con las empleadas, pero de forma grosera. A lo que vemos que Fikre le dice a Sermín que se calle su boca, si no lo hace, se arrepentirá. Lo que vemos es que Sermín, quien no toma consejos ni tampoco escucha lo que se le está diciendo, empieza a hablar como una loca y vemos que Fikre saca un arma y le apunta a Sermín. Vemos que por un momento Lutfiger se asusta, pero Fikre voltea a decirle que todo es una falsa. Quiere darle miedo a Sermín para que ésta deje ya de actuar como una loca. Todos los empleados de la mansión se ríen y le siguen el teatro a Fikre, donde intentan decir que por favor no la vaya a asesinar, mientras que Sermín escucha todo. Por su parte, lo que podemos ver es que tanto Zuleia como Lutfiger se ríen sobre el acto que está haciendo Fikre hacia Sermín. Así con esto finalizamos. Adiós. Adiós.